hay dos especies de mitos en la cirugía que son el contranudo y las trenzas vamos a desmitificar esto si nosotros pasamos el hilo y no cambiamos de mano entonces lo que dicen los noveles cirujanos es que bueno se hace un se hace el nudo que va a ser cruzado ven bueno no importa ese nudo cruzado ya vieron ustedes que se deshace muy bien entonces dicen para que no se deshaga se hace el contranudo en lugar de usar la mano derecha usan la mano izquierda se usa la mano derecha y ese es el contranudo entonces se emparejan las dos y luego siguen haciendo con la mano izquierda y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho nueve y diez y resulta que queda formada una trenza que si ustedes bien bien acérquese un poquito por favor y ustedes bien está todos los nudos están hechos alrededor de uno y quedan las cederas quedan diferente longitud esa es la famosa trenza trenza mal hecha ahora vamos a hacer una trenza pero bien hecha cruzando los 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 este los cabos del hilo de mano se hace el primero que va a estar ajustado pero hay que escucharlo y quedan los los hilos quedan parejos acá uno después hace el mismo nudo para que quede fijado una vez que está fijado una vez que está fijado ahí cambiamos y hacemos tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y diez y ustedes ven ahora que la trenza no se desarma porque está hecho es una verdadera cadena se encuentra esto no se desarma más y televisión